Bueno, señores, escúcheme, antes de pasar a los teléfonos, ya tengo a Ramón Carmona aquí. Ramón, Carmona? Ramón, ¿cómo estás? Ale, estaba ayer con mi papi. Dime, cuéntame, cuéntame algunos chismesitos, Carmona, ¿qué fue lo que pasó anoche con Ale? Se acaba de levantar con David, con David, con Ale. Se ha reportado de David Ortiz ayer, que fue, el mundo vio ese gran evento y más de 20.000 personas asistieron a la ceremonia. En la noche que tuvimos una fiesta, que David quería decirle al mundo entero que eran dominicanos, el merengue, la salsa, la bachata, el reggaetón. Sí, lamentablemente tuvimos que cortar el concierto porque ustedes saben que los norteamericanos no juegan con la naturaleza. Cayó varios rayos a ocho millas y entonces la seguridad dijo, hay que apagar porque viene para acá. Y por eso fue que ustedes vieron que el concierto se acabó. Se acabó. Que bueno que se acabó porque se acabó la fiesta. En tu voz, Carmona, anotamos la fiesta. Es el Majimbe que está tocando ahí, Fernandito. Sí. Yo quiero conocerlo y quiero bailar con él. Quiero escuchar la música y bailar con él. Él estaba bailando con la novia, allá atrás, en oscuro. Digo yo, ven, vamos a ponerte a bailar con el Fernandito y la bailarina. Sí, sí, yo quiero que el mundo sepa que yo soy dominicano y yo quiero bailar. Claro. Y entonces. Y mostrase que él está activo mientras Ben Affleck se está durmiendo. No, pero es eso. Está bueno. Está bueno. ¿Puedes estar seguro que Jennifer Lopez no se casa con Ben Affleck? Si no tuvieras tiempo. Adelante. Eso no le da dolor de cabeza a Ale. ¿Cómo? Eso de Affleck. Eso no le da ningún dolor de cabeza a él. ¿Y por qué? Porque él está con Catherine Paget. Porque es un tipo que tiene más de 800 millones de dólares. No puede tener la de cabeza. Así que J-Lo y Ben Affleck. Esos son del mismo nivel. Olvídese de eso. Ese señor anda con una máquina del 2022. Pero una máquina. Tú le llaman a Catherine Paget. No, no, no. Él compró vehículos. Está dolido. Está dolido. Por eso se está ocurriendo que esté sirviendo. Igual que J-Lo. Está dolido. La vestida de negro que estaba bailando en la tarima. Esa es la novia de él. Te voy a decir algo, Calmona. 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 Está dolido. Calmona. Calmona. Oye. J-Lo está madura. Oye. Acaba de comprar un hotel en Washington a Donald Trump. ¿Tú crees que tiene problemas? Pero está madura J-Lo. Oíste. 53 pero está madura. Oye. No, pero mire. Acaba de definir a Alex Rodríguez. Yo le voy a dar una premisa a ustedes de ahí. Pero ella no le voy a hacer. Cuando ella se fue a Colorado. El Tigre está. Con Ben Affle. Canalizando el gol. Dice, vamos a volver. Bien. Y él le dijo, no. Bueno. ¿Por qué no vamos a volver? Porque un hotel se fue para allá. Y yo me voy a ver como un ridículo. Esto se acabó. Definitivamente somos amigos y ya es punto. ¿Fue el que terminó entonces? ¿Eh? ¿Fue el que terminó? Imposible. Espérate, espérate. Claro. Porque es el que para darle cero a él. Se fue para... Atención, Calmona. Eso fue así. Calmona. Julio te hizo una pregunta. Díganos a la mundo que yo lo estoy diciendo. Pero tú dices que Ale... Espérate, Julio. Que Ale te dijo que él fue que terminó eso. No, no, no. No, 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 no. Yo vi y él me enseñó la conversación de ella. Vamos. ¿Cómo? Yo voy a volver. Vamos a volver. Ella le decía... Ella le decía a Ale, vamos a volver. Vamos a volver. Y él le dijo, no, yo no puedo volver contigo. Ok, Calmona. Porque ya... Ya usted tiene una relación y yo no puedo hacerla como ridículo. Vamos a ponerla en contexto, Calmona. Ah, pero ya ella... Y ella estaba con Ben Affle cuando le propuso que volvieran. No, cuando ella se fue a Colorado con él, con Ben Affle. Sí. Exacto. Ella le escribió, mira, escúzame. Eso fue un error mío. Vaya. Y vamos a volver. Le dijo, no, yo no puedo aceptar eso tuyo. Ok, Calmona. Ella ve un mensaje de él, ¿verdad? Con una jeva, intercambiándose conversaciones. Ella viene para acá, filmó una película para República Dominicana. Ale le cae atrás para acá. Espérate. Es para que tú me pongas en contexto. Ale le cae atrás para acá. Después ella llega a Estados Unidos y se va para Colorado con Ben Affle. Mira Ben Affle. Y ahí es que ella le escribe a él, vamos a volver. Y él le dice, no, yo no voy a volver contigo. Así, así mismo. Carmona. Esto es mundial, señores. Bueno. Oiga, un momento. La luz, no lo ve como buen y válido. Carmona, esa es la opinión de Alex. Muchos hombres... Él le enseñó la conversación. Carmona, ¿tú viste o no la conversación? María Elena, yo sé que tú eres defensora de las ambas. Tú la viste, Carmona. Carmona dice que vio la conversación. Es el mundial que ha le enseñado la conversación. Algunos hombres inventan eso para defender su orgullo como machos, hombres, ladrones, masculinos, que no pueden ser rechazados por una mujer como ella. Bueno. Lo tengo que ver para creerlo. Bueno. No lo creo eso, ¿verdad? Yo sí lo creo. Esto que Carmona ha dicho está fuerte. Pero eso hay que confirmarlo. Oiga, mami. Está fuerte. Marielena, lo que yo le digo, yo no soy Netflix, ni soy contesta. Yo le diga lo que yo veo. Yo no me imagino cosas. Ok. Y debe ser de mí. De ese mundo yo soy. De ese igual a Chichihuahua yo sé. Bueno. Yo tengo que ver eso. Bueno, bueno, bueno. Ah, Marielena. Yo creo que ella está muy feliz con sus nuevos... Veo y una insegura que a las dos semanas fue a buscar Ben Affle porque no tenía nada. Bueno, lo importante es que Carmona tiene esa versión, pero bueno. Lo importante es, negro. Lo importante es... Y mira qué piensa Ben Affle de eso. Que un gato que di ayer celebra con David Ortega. Ese matrimonio tan rápido como impulsivo. Virgilio, él es ya está. No sé si Julio lo ha hecho cinco o seis veces ya. A veces cuando uno goza mucho tiene que dormir. Los divorcios son más rápidos que dominicanas. Bueno, pues gracias Carmona, gracias señores. Recordar, recordar. No, pero esto que dijo Carmona porque él vio la conversación. Carmona no inventa y todo el mundo sabe la relación que él tiene con Ale, la relación que tiene con David. Claro, claro. Que es un amigo personal de ellos. Él dice que vio la conversación donde... Venga, donde Ale Rodríguez le dice que no va a volver con ella porque hicieron un ridículo. Ella ya estando con Ben Affle le propone a Ale Rodríguez volver. Y él le dijo, no, yo no voy a ser ridículo. Ya tú tienes unas relaciones. Atención, el canal más importante de Gossip del mundo. Bueno. La agencia TMZ. En el sol de la mañana de República Dominicana. Ramón Carmona dice que vio la conversación de Ale Rodríguez con Jennifer López y dice en esa conversación que Jennifer López, estando con Ben Affle le pidió volver a Ale Rodríguez y Ale Rodríguez le dijo que no, que eso es un ridículo. Tendría la propia Jennifer López que desmentir eso, eh. Tendría ella misma que desmentir eso. Bueno, señores.